El sector panificador se muestra positivo ante la temporada de fin de año. Sí, mucho mejor. Acuérdense que el pan no ha sido problema de especulación. El pan al contrario. Hay nuevos emprendedores, hay nuevas microempresas y somos el país más desarrollador de Centroamérica. Entonces solo imagínense, porque ya los hondureños están viniendo a comprarnos a nosotros, los ticos, porque tenemos el pan más barato. Entonces hemos sido vanguardia en la producción de pan en los últimos años, producto de una serie de cosas que pasan en este país. Vamos a hablar, Argentina tiene problemas del pan carísimo. El país es súper desarrollado y se produce ahí el trigo. Y nosotros, el pan aquí realmente es el pan más barato de Latinoamérica. Tiene acceso el pobre, el clase media y ya no digamos el segmento de clase alta. Entonces yo creo que, pues para los panificadores lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad del pan. Y eso que estamos haciendo esos emprendimientos, de vender el pan casa por casa, de estar llevando a, ¿cómo se llama?, a puntos de tiendas de conveniencia. Muy bueno. Felicito a todas esas empresas que en Nicaragua nos están dando un espacio en los anaqueles para que vendamos nuestro pan del día. Es decir, lo que se llaman las tiendas de conveniencia, que están creciendo también mucho las tiendas de conveniencia. Eso es bueno, pues, que a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, se le ocurrió comerse una repostería. Pues una repostería de pan nacional. Eso es importantísimo. Por eso hemos crecido en el desarrollo de la industria nacional el año 2022. El año 2023, pues van a haber más novedades para decirle a los nicaragüenses que siguen consumiendo, pues nos han respaldado bastante consumiendo nuestro pan nacional. Juan Estrada, representante de la Cámara del PAN, expresa que los productos importados a Nicaragua están bajando de precio, mientras que los nacionales están subiendo. ...toriando, y después de que dimos un precio, ha estado bajando el precio del aceite. Imagínense que estaba tan alto y de repente, de la noche a la mañana, ha venido bajando. Las grasas están poco a poco, y son productos importados. Nos sorprende que los productos importados estén bajando de precio. Y los productos nacionales estén subiendo de precio, y no tiene por qué. Es decir, tendría que haber alguien, ponerle que caber al gato, por qué está subiendo el queso, por qué están subiendo los huevos y suben en Navidad. ¡Qué casualidad! Siempre es una historia de repetir. En Navidad sube el huevo, sube el queso, y sube la zanahoria, y suben las verduras, porque la gallina son los productos para la gallina de Navidad. Y entonces, habría que ver esto, ¿verdad? Yo lo que digo es que la mejor medida coercitiva es la san y libre competencia. Cuando vamos competiendo más, porque hoy en día, yo he estado en la montaña, y en la montaña están baratos los productos. Es el que llega a comprar, el comercializador, y el último eslabón, que es el que está en el canato. Y nosotros, el asalariado, es el que paga los elotes. Entonces, yo creo que tenemos que tener más conciencia de clases para vender favorable y no ponernos a la par de todos. Que aquel tiene la zanahoria a 20 pesos, aunque sea a 18 pesos la competitividad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.